hola aries bienvenidos y bienvenidas yo soy sami y bueno el día de hoy les quiero dar gracias por estar aquí por estar haciendo realidad esta misión que estoy cumpliendo acá de darles a ustedes un mensaje diario ya sea para orientación despejar alguna duda bueno también quiero agradecer todo lo que hemos recibido y todo lo que viene porque yo sé que hay cosas maravillosas que vienen para todos nosotros si tú estás convencido de esto bueno por aquí llegó mi peludin chis si tú estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tienes algún pedido de oración lo puedes hacer también en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor prioridad posible también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones bueno ya sabes que si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar vamos a comenzar la lectura con unos mensajes especiales dice toma el control de tu vida te dicen las hadas y recuerda practicar el amor propio y hay algo que tienes que dejar ir ya definitivamente hay cosas que tienes que dejar ir y ocuparte más de ti mismo y de ti misma en este momento bueno de cuidar tu salud física emocional y mental también bueno vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo bueno y te quiero pedir mis cariños que se suscriban al canal le den like al vídeo y activen la campanita para recibir sus notificaciones vamos a ver qué siente por ti tu persona especial y qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales bueno tu persona especial es alguien que realmente te quiere se siente muy satisfecho satisfecha de estar contigo a veces siente como que no es suficiente para ti se siente mal por estas situaciones alguien con quien tienes que hablar porque es alguien que realmente te quiere que realmente te ama tu persona especial espera que tú dejes los temores dejes la ansiedad con respecto a la relación de ustedes y tomar o sea tomar acción llegar a otro nivel con la relación de ustedes tu persona especial piensa que que a ratos tú crees o sea él o ella se siente como menos para ti se siente como menos para ti cree que que te desilusiona a ratos que no te da la talla algo así lo que siente y piensa tienes que hablar con esa persona porque de verdad que te quiere mucho mucho que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano bueno la verdad es que ustedes se van a cansar de cierta situación del entorno de ustedes dos y van a tomar la decisión de enfrentar a personas que la verdad no están beneficiando mucho la relación de ustedes van a tener la suficiente claridad mental la suficiente firmeza sabiduría y mucho respeto para tomar esta decisión háganlo porque la verdad es que esto beneficia a la relación de ustedes dos vamos a ver qué me les dicen ahora ustedes los angelitos para ustedes el día de hoy para ustedes que están en esta relación dice que no falles a tu palabra no fallen a la palabra que se han comprometido ustedes dos lo que se han dicho los compromisos que son inherentes en la relación a menos que sea una relación abierta bueno hay compromiso de fidelidad lo demás si es inherente ya el respeto el amor el compañerismo todo eso sí ya pues es cuestión de todas las relaciones el talón egipcio me habla acerca de de que ustedes tienen que como les digo compartir más eviten el distanciamiento entre ustedes dos esto no les beneficia absolutamente para nada si ustedes realmente quieren construir una pareja bonita firme fiel y que sea fuerte para enfrentar los embates de la vida bueno tienen que compenetrarse más esa lejanía no les conviene para absolutamente más para nada y nada ya esta carta me está diciendo que vayan más despacio vayan más despacio y que estén juntos ya que celebren el estar juntos que celebren el amor que ustedes dos tienen tal vez están acelerando con ciertas cosas y la verdad que bueno de la fan no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas bueno no ha sido la lectura para ustedes que están en una relación el día de hoy ahora vamos a ver qué me dicen las cartas a ustedes que están solteritos y solteritas bueno para mis queridos y mis queridas solteritos y solteritas bueno este no es el momento ni de pedir dinero prestado ni de prestar dinero bueno si prestan no se lo van a ver y si van a pedir prestado la verdad es que va a ser como complicada la consecución de ese dinero bueno es algo de lo que o sea es una dificultad que ustedes tienen no sé algo que ustedes tienen pero las cartas me están diciendo que ustedes salen adelante de esa situación que no duden tanto de ustedes la verdad es que a veces dudan mucho de sus capacidades ustedes son unas personas firmes unas personas con una capacidad de liderazgo bastante bastante buenas la verdad bueno en un futuro más bien cercano podría ser que hay personas que o sea se aprovechan como de la nobleza de ustedes ya se aprovechan de la nobleza de ustedes y como que los involucran en cuestiones más que todas cuestiones de trabajo en cuestión los involucran en cuestiones que no tienen ustedes nada que ver pero los involucran y a veces los hacen ver como que ustedes son los que cometen ciertos errores tengan cuidado con esto y rompan con esas personas que son tóxicas no permitan que otros más siguen su dignidad ni que vayan a querer hacer como como les digo hacerse de los logros de ustedes o sea que ustedes sean los que trabajen y ellos sean los que lleven las felicitaciones mucho cuidado con esa situación porque tal vez hay personas en su entorno económico que estén intentando hacer eso con ustedes bueno rompan con esas personas aléjense de esas personas tóxicas y si definitivamente tienen que trabajar con ellos pero de una manera muy diplomática me está diciendo ese escrito que no falles a tu palabra hay ciertos compromisos que has hecho contigo mismo no falles a ellos ya sea de dejar ciertos hábitos de hacer ciertas cosas bueno a no porque la verdad es que se trata de ti mira vamos a ver qué te dice el al el tarot egipcio mira me está diciendo que tú logras todo aquello que tú quieres todo aquello que tú deseas lo vas a lograr y vas a recibir una ayuda de alguien de tu sexo opuesto una persona que que te va a ayudar muchísimo muchísimo tenga en cuenta quién es esta persona quién es este personaje y haz una alianza muy saludable con respeto con amor con sabiduría con esta persona mira esa carta me está diciendo un voló tu hada te está diciendo que tú puedes ser tu propio caraballero tú no necesitas quien te salve sí o sea hay que trabajar en equipo y todo eso pero tú eres lo suficientemente valiente inteligente y con las y con todas las capacidades para salir adelante tú solito o tú solita pero este es el momento de trabajar en equipo inclusive vas a ser tú quien va a salvar a otras personas de ciertas situaciones bueno se ha sido la lectura para ti que está solterito y solterita ahora vamos con las personas que preguntan el día de hoy por su economía bueno vamos a ver qué me les dicen las cartas hoy con respecto a tu economía bueno la verdad súper súper bien estás habiendo ciertos problemas y dificultades que estás viviendo ahora en este instante es una situación de la cual tú vas a salir bastante reforzado o reforzada hay algo nuevo ya hay algo nuevo que se te viene a ti con respecto a tu economía pero tienes que ir con calma no irte a la carrera definitivamente es algo que va a ser exitoso para ti pero tienes que irte con calma no tratar de que de la noche a la mañana surjan las cosas no va a ser algo muy muy bueno para ti pero la verdad es que va a tener su trabajo demorar un poquito de tiempo mira ese adicto te dice que los amigos son tu cielo hay dos personas que están al lado tuyo que son dos buenos buenos amigos con los que cuál es tú generalmente puedes trabajar puedes confiar bueno acércate a esos amigos porque con ellos vas a poder crecer no solamente en condiciones económicas sino también en los demás aspectos de tu vida vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy mira me está diciendo que bueno lo que te estoy diciendo ya que tengas paciencia que no te vayas a ir a la ligera con respecto al negocio que se te viene se te viene algo bueno algo maravilloso no te vas a parar busca en requisitos legales busca o sea que tenga todos los permisos legales que tenga todo lo de ley para que después no vas a tener problemas con respecto a ese negocio que tú quieres hacer mira también me dicen tú sabes que tú puedes manifestar todos aquellos todos tus deseos todo lo que tú quieres y anhelas busca en youtube o en google donde tú quieras algo acerca de la ley de la atracción funciona no son cuentos es realidad infórmate y verás que vas a encontrar cosas totalmente maravillosas bueno vamos a ver ahora bueno ya terminamos con ustedes verdad bueno eso ha sido la altura para ustedes el día de hoy les mando mucho amor mucho cariño mucha luz bendiciones y los espero en una próxima oportunidad